¿Se imagina usted verse reflejado en un espejo? Pero no en uno cualquiera, sino en uno que le permita ver cómo es usted por dentro. Me encuentro en la posición del cuerpo humano, real y fascinante. Acompáñenme al recorrido completo por estas nueve salas. ¡Suscríbete al canal! Esta exhibición no solo muestra partes del cuerpo humano, sino también los daños que podamos causarle con el uso del cigarro y los agentes contaminantes. Quiero saber casi lo básico, porque quiero ver cómo es en realidad el cuerpo. pero me voy a especializar en cardiología y a posteriormente voy a estar de corazón. Me parece muy bien, ¿no? No, bastante interesante conocer el cuerpo humano por dentro, ver de qué estamos hechos y todo lo que tenemos que estudiar, ¿no? ¿Qué de las nueve salas, cuál ha sido la sala que más le ha gustado? La parte de las arterias, por el trabajo que representa sacar todas las arterias, sacar todo el tejido y mantener solamente las arterias. ¿Qué sentí va a venir? Bueno, conocer un poco más de nuestro cuerpo, ¿no? Más que nada. Pero esto no es todo, sino también al finalizar su visita, un gustoso guía estará dispuesto a responder sus inquietudes. Dos años para poder movilizarlos en los países, en los países, en los Estados Unidos, en España. Es así como termina este recorrido. Esta exhibición se estará presentando hasta el 20 de septiembre. Informo para ustedes, Elisa Betimita de Jarano, responsable escolar del comercio.